Una donna tengas que bailar Ese parte cuerpo no le puedo evitar Me quiero retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y te llamaba Y yo le dije, ya andé Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer Conocerle a mi cuerpo Si se nos da, y salimos a solas Permítame, siente el ritmo Felicitándome, yo te convenzo Matamos tiempo aquí, aquí, aquí Si se hace imposible hacer música como esta Yo como piloto nada más ni nada menos Víctor Hernández Capitán de la nave, Tiny Más, a maravilloso, a maravilloso Más, a maravilloso, a maravilloso Más, a maravilloso Más, a maravilloso Más, a maravilloso, no es un gran Tina, do el, um, break in We're breaking stars now. Just kidding. Yeah, man. I wanna know, boy, if I can be a shite, set it up, boy. I wanna make it hot all on my body, break it all night. Break it all, boy, just got me feeling night. I wanna know, boy, if I can be a shite, set it up, boy. I wanna make it hot all on my body, break it all night. Come on. Come on. I didn't know what you heard. Gotta make it hot all night. I wanna look at the dark. I'm gonna bet you're gonna watch out tonight. Give out tonight, I've made you feel right? It's a lot like I can't that beat all your eyes, God. We give it to the girl and make them real up and far. I'll break it all, boy. Let it dance, you want it, boxy up, you know. This is a whole workout. Break it up, go. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!